Bueno, muchísimas gracias. De todo, felicitaciones por este softland. Me alegro que su primera gestión oficial sea la CARI, felicitaciones, y sea tratando de poner en valor, como usted muy bien dijo, a padres fundadores. Quiero agradecer como miembro del CARI, al CARI particularmente, al Comité de América del Norte por esta iniciativa conjunta con ustedes. Querido amigo Rosendo Fraga, felicitarlo, agradecerle a quien me haya convocado y felicitarlo porque me parece que es muy importante recuperar a los padres fundadores, si me permiten un pequeño excurso sobre eso. Yo como diplomático siempre he tenido a lo largo de mi vida la impresión de orfandad, que no había nada atrás, que todo es siempre hacia adelante. Entonces me parece que el concepto del padre fundador que la Argentina tiene lo tiene en forma numerosa. Hay muchos padres fundadores, y hay para todos los gustos. Eso creo que la riqueza que tiene la Argentina es muy importante. Y sobre todo en política exterior, porque yo particularmente siempre me ha interesado la figura de Alberti como quizás un pensador mayor en política exterior, no solamente en política interna, constitucional, institucional. Creo que es un libro, El Crimen de la Guerra, escrito en 1870, y probablemente el libro sobre política exterior más importante y vigente, escrito por un argentino. Ahí está el concepto de pueblo mundo, que es globalización. Está el concepto del soldado de la paz, que son las operaciones de mantenimiento de la paz. Está el concepto de que un Estado puede ser llevado ante la justicia por un individuo, algo que muy recientemente se ha introducido en el sistema político internacional. Y así, innumerables cuestiones. Así que creo que es muy importante recuperar a nuestros padres fundadores, porque además, si siempre estamos hablando de políticas de Estado, que la política de Estado no necesariamente es consenso pleno, pero sí son acuerdos básicos sobre principios y valores y con continuidad en el tiempo. Ahora, si no hay tiempo, hacia atrás y hacia adelante no pueden haber políticas de Estado. Y si no hay Estado, y vamos a hablar de dos creadores de Estado, y acá ya empiezo a hablar de la similitud, estos dos personajes podrían haber sido un capítulo en forma maravillosa. Son dos tucumanos, son dos caracteres complementarios, un hombre de acción, no quiero avanzar porque Rosendo sabe mucho más que yo, Roca, y un hombre de pensamiento. Pero los dos se dedicaron a construir una nación y un Estado, en lo que en términos modernos llamaríamos un State Builder o Nation Builder. Son dos constructores de Estados, no de estatismo, pero sí de Estados, de Estados fuertes. Sin Estado no hay funcionamiento, constructores de instituciones. Así que yo diría que el primer concepto importante es la similitud entre los dos, y que es importante haberlos elegido en paralelo, porque son dos vidas paralelas y son dos personas que han ayudado a la construcción. Y el último punto de encuentro entre los dos, Alberti, que vivió más de 40 años en lo que le llamaba la República Flotante, vivió en el exterior casi la mayor parte de su vida. Cuando vuelve en 1879, año siguiente se ha elegido Roca, y Roca, lo primero que hace, a los pocos meses de haber asumido, manda un proyecto de ley para que se publiquen todas sus obras. Permítanme leer, porque creo que es importante el mensaje que manda Roca. Dice, el autor de ellas ha acreditado la persistencia de su paraterotismo y su interés por el número de naturaleza de otros servicios remarcables que ha apretado el país, ya como codificador en la preparación y redacción de los proyectos de constitución para la Nación y las provincias, ya como diplomático en Europa. Lo hace doblemente acreedor a una recompensa pública en armonía con las exigencias de su situación y de su dedicación actualmente a la terminación de sus obras inéditas. Lamentablemente, por esas cuestiones de rencillas políticas argentinas que no son novedosas, recordemos la frase muy dura de Joaquín B. González en su libro, El juicio del siglo, La ley argentina, discordia interna. Libro escrito en 1910, existió hace mucho tiempo y esas obras no fueron publicadas. Bueno, yo quisiera empezar rápidamente con un semblante de Roca, perdón, de Juan Bautista al Verde. Bautista al Verde nació en 1910, en una fecha interesante, y muere en 1874, 84, con 74 años en París. Entonces, uno lo podría calificar como un hombre renacentista. Escribió desde partituras de música, que fue su primera obra. Su primera obra muy joven fueron las partituras para piano. Y después se dedicó a escribir su famoso libro importante, Las bases, el sistema argentístico, de sus memorias, un proyecto que podía ser un proyecto temprano de panamericanismo, un proyecto sobre instituciones americanas, el crimen de la guerra, una obra absolutamente prolífica, creo que son 30 volúmenes, entre sus obras completas y las póngenas. Así que es un hombre que no dejó temas por tratar en esa búsqueda constante de crear nación y crear Estado. Toda su vida estuvo dirigida, yo diría, por ese objetivo. Y formó parte de una generación, ya todos sabemos, espectacular que tuvo la Argentina, la generación del 37. Toda una generación que se dedicó a pensar y a crear la Argentina. Pequeño resumen de su semblanza. A mí siempre, un profesor en el colegio hace muchísimos años, un día que me agarró copiándome, me castigó, no por haberme copiado, me dijo, ¿por qué no te copiaste de alguien más inteligente que vos? Entonces siempre aprendí que cuando hay alguien que puede decir algo mejor que yo recurrir a él. Entonces quisiera citar la semblanza de Alberti y de Bernardo Canalfejo. Alberti murió muy lejos de su país, Océano por Medio en París, en junio de 84, 1884. Había nacido 74 años antes, en agosto de 1810, el año inaugural de su patria en Tucumán, la más mediterránea provincia argentina, donde vivió sus primeros 13 años. De allí pasó a Buenos Aires, a continuar sus estudios, 15 años vivió en Buenos Aires, tenía 28 cuando atravesó el Lidio de la Plata para establecerse Montevideo. Permaneció de allí 4 años. Tras un viaje de 3 meses por Europa, pasó a Chile, donde residió casi 10 años, trasladándose luego a Europa para permanecer allí el resto de su larga existencia, salvo un brevísimo interreno cuando vuelve entre 1878 y 1881. De los 74 años después que duró su vida, solo los primeros 28 los vivió en su tierra, los otros 46 los vivió fuera. Por eso es que se habla de cómo era ausente, que nunca salió de su país, porque estuvo ausente, pero siempre lo pensó. Entonces, ¿quién fue Juan Pablo Quintalberdi? ¿Por qué su sintonía con los Estados Unidos? ¿Por qué este título muy correcto de su visión de los Estados Unidos? Toda la generación del 37, todos los pensadores latinoamericanos de esa generación, está de más decir que tenían una profunda formación europea. Los autores que más influyen en nuestros procesos independientes, revolucionarios, fueron los franceses. Pero Alberti tiene una interesante dualidad, es influido por los pensadores franceses, como toda su generación, pero esa es una influencia que él la ve teórica. Él ve los Estados Unidos, de América, la conclusión práctica de todas esas ideas. Él era muy consciente, los europeos habían pensado la libertad, habían pensado la república, habían pensado la división de los poderes, pero fue los Estados Unidos el país que por primera vez puso en práctica todas esas concepciones que él se había nutrido y por eso es que él en Estados Unidos hay una búsqueda y una visión. Es donde Alberti en ese sentido fue un pensador influido por un sinnúmero de autores, pero con la vista práctica él que además quería construir instituciones las encontró en el ejemplo de los Estados Unidos. Encuentra el ejemplo constitucional de la Constitución de 78 pero después la Constitución de California y en la práctica y eso me voy a referir más adelante es Estados Unidos el país ejemplo de la institucionalidad no son los países europeos. Esto es interesante y si me permiten hacer un salto temporal ir un poco a lo moderno. Francis Fukuyama que últimamente después de ese famoso artículo del fin de la historia se dedicó a escribir sobre la presencia y la continuidad de la historia. Se puede entrar no había terminado y se dedicó a trabajar mucho sobre los procesos institucionales. En el último de su libro que se llama Political Order que salió hace una semana retomo una vieja idea de Samuel Huntington de la década del 70 que hacía y que a mí prácticamente lo mismo que hizo hincapié Alberti hace 150 años en la importancia de las instituciones y en la autonomía de las instituciones y en la importancia fundamental de la creación institucional y del Estado previamente al desarrollo. Recordamos esa moda de los 60 y 70 las etapas del desarrollo por rostro que venía antes que venía después bueno Alberti era muy consciente que primero había que crear instituciones había que crear un Estado no estatismo había que crear un Estado con instituciones y que eso era el primer paso para el desarrollo porque había primero que empezar por un desarrollo político y luego vendrían los demás. Todo este debate que sigue siendo muy actual lo recomiendo a Fukuyama que lo ha seguido muy bien antes es un debate muy actual muy interesante es algo que lo vio claramente Alberti hace 150 años cuando él pensó la construcción institucional y el diseño constitucional de Argentina y lo vieron en conjunto el pensador Alberti y el praxis Julio Argentino rojo así que eso me parece muy importante en Alberti que además se adelantó también a muchos a muchos de los que se habla ahora sobre Estados Unidos porque él era totalmente consciente que Estados Unidos había hecho un proceso excepcional las revoluciones latinoamericanas que en un periodo de 15 o 20 años producen la independencia de todos los países fueron revoluciones de ruptura y de libertad con respecto a la metrópolis Alberti vio la riqueza de los Estados Unidos que fue inusual y eso es algo que muy interesantemente lo rescata un inglés un americano perdón que se llama Gordon Wood en su libro The Creation of the American Republic que la revolución americana es absolutamente excepcional porque como él dice ellos refiriéndose a los que se independizaron no se rebelaron contra la constitución inglesa sino en nombre de la constitución inglesa entonces Alberti era plenamente consciente de que ahí ya había un laboratorio institucional y de libertad que había sido el que mejor habían puesto en práctica todas esas enormes ideas y ese bagaje intelectual que el historial generación del 37 había estudiado y vivido y por eso es que Alberti que en Estados Unidos estuvo un par de semanas nada más en un viaje que hace de paso a Europa cuando Urquiza lo nombra plenipotenciario al ministro plenipotenciario de la confederación ante España Francia reunida en la sede él pasa un par de semanas en los Estados Unidos está en Washington y está en Baltimore y está en Nueva York y con ese breve periodo él va con su visión muy clara de lo que quería buscar y iba a buscar ¿qué buscó en su viaje a los Estados Unidos a Alberti y acá permítame por ser quizás un poco de unido pero son preguntas que él lleva en sus obras póstumas hay dos capítulos uno que se llama objetos que debo inquirir en los Estados Unidos son las preguntas que él lleva y que se plantea en los Estados Unidos se ha dicho de paso Alberti en las dos semanas que está consigue reunirse con el presidente Pierce de los Estados Unidos en la Casa Blanca durante dos horas y consigue como consecuencia de eso la promesa de los jóvenes de los Estados Unidos de Pierce de que el representante de los Estados Unidos va a estar acreditado ante la Confederación y no ante de la provincia de Buenos Aires era el objetivo diplomático que él llevaba a Europa y lo consigue un buen ejemplo yo diría del talento diplomático de Alberti que dos semanas a los pocos meses de haberse producido el triunfo de Urquiza de tener la Confederación es recibido por el presidente de los Estados Unidos y obtiene su gestión solo cuando uno piensa y lo digo como diplomático de carrera que las gestiones actuales movilizan decenas y decenas de funcionarios me da profunda envidia ver como un hombre de talento solo es capaz de hacer lo que a veces y lo digo con todo respeto hacia mi misma profesión termina siendo turismo diplomático y no diplomacia sustantiva pero creo que en Alberti hay un enorme ejemplo de lo que puede hacer el talento y la convicción Alberti cuando va a los Estados Unidos ¿qué es lo que está buscando? está buscando institucionalidad y va con preguntas muy concretas para la institucionalidad de la Argentina el hacer viaje en 1854 así que imagínense entonces lo primero que me interesa saber es el tema de la inmigración para Alberti gobernar el pueblo está buscando instituciones entonces la pregunta es ¿qué sistema empleó a los Estados Unidos para fomentar las inmigraciones europeas que hoy repelen? enviaron agentes el gobierno pagó pasajes regaló tierras fuera de las leyes generales que otros medios emplearon preguntar a los hombres notables a otros estados daño en inmigración o solo a algunos su primer objetivo es una búsqueda asociada a su visión de que Estados Unidos es el lugar de buscar de la inmigración instrumentos e instituciones para fomentar la inmigración otro tema es el tema diplomático general ubiquémonos en 1850 en la diplomacia actual entonces él se pregunta ¿qué reglas rigen sobre el lugar en que deben recibir los agentes diplomáticos? desde Nueva York se despiden algunos que diría el gobierno de la unión de la gente que se acredite hacia un estado después otro de los temas importantes es la cuestión de la navegación fluvial un elemento fundamental para la Argentina y los países de la región entonces él lo que está buscando es que régimen gobierna la navegación fluvial de Estados Unidos noticias históricas si hay estadísticas qué clases de bucos le hacen cómo se concibe el apoyo a la navegación atlántica etcétera 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 otro tema importante las tierras públicas sistema de distribución y venta y aclara esto lo tengo que pedirse oficialmente que son terrenos públicos en Norteamérica las declaraciones nacionales pueden ser enajenadas por cada Estado hay terrenos públicos de Estado y la última gran preocupación son las aduanas entonces se pregunta aduanas su régimen actual qué ideas dentísticas existen sobre este impuesto y los créditos posibilidad de contraer emprésticos y con qué condiciones yo creo que acá está muy claramente la visión y la búsqueda del Brasil Estados Unidos no solamente había sido el país en el cual Alberti se había inspirado para redactar las bases recuerden que él la redacta en pocos meses del Valparais y se lo manda con una carta un quiza basándose fundamentalmente en la constitución de California no voy a leer frases de él no quiero aburrirlos más y la de 1978 pero va un paso más allá no solamente la constitución sino las instituciones no solamente el esquema macro sino el esquema operativo cotidiano estaba buscando crear un Estado no alcanzaba a tener una constitución no alcanzaba a tener el marco general de convivencia de contrapesos de limitaciones él buscaba algo más y era la funcionalidad del funcionamiento cotidiano del Estado está en un proceso de búsqueda de nation building de state había encontrado ya en Estados Unidos algo absolutamente novedoso y lo plasman la constitución es primero una constitución escrita no existía segundo haber plasmado la constitución los principios republicanos la separación de los poderes el sistema federal yo no soy abogado así que no quiero entrar en más detalles del aporte jurídico de la verde además es altamente conocido pero todo eso él hace ese juego dual teórico de Montesquieu de Toqueville que además cuando él está en Montevideo entre otras cosas dirigió durante un tiempo un semanal que se llamaba el Talismán y en el Talismán aparecieron traducciones de parte de la democracia en América del francés del castellano y se presume que fueron hechas por él así que Alberti conocía perfectamente la labor de Toqueville perfectamente conocía la búsqueda y el hallazgo la búsqueda por casualidad porque nos olvidemos que de Toqueville y Beaumont van a Francia perdón son enviados por Francia y Estados Unidos a estudiar el sistema carcelal de Toqueville no va a los Estados Unidos a escribir democracia en América es enviado a estudiar el sistema carcelario y se encuentra con ese fenomenal laboratorio de experimento que lo lleva a escribir la democracia en América Alberti y su generación lo leen y él lo traduce así que Alberti además de los clásicos europeos de moda lo lea de Toqueville había leído el generalista Jane Madison Hamilton así que estaba profundamente imbuido de la institucionalidad yo diría no solamente la constitucional sino la institucionalidad y el funcionamiento de los Estados Unidos ahora no todo es tan no sé no sé no es tan tranquila ya en esa época había críticas fue un gran crítico de la doctrina Morro Juan Bautista Alberti fue un gran crítico de la doctrina Morro no de la doctrina Morro de 1823 cuando la pronuncia reciente Morro él la critica décadas después y yo creo que con 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 Alberti considera que cuando la critica la de que el 50 60 ya había perdido su validez pero la doctrina Morro que fue fue como lo dijo muy bien el primer ministro Canning I call the new world into existence to retress the balance of the world en el fondo fue una exigna jugada del Reino Unido para balancear y evitar que la Santa Alianza Europea interviniese en América entonces en esa década la década del 20 si tenía validez lo que Alberti consideraba una decisión política unilateral para evitar la injerencia ahora ya en la década del 50 60 no tenía Europa esa capacidad y él por lo tanto hace una crítica muy seria muy profunda muy respetuosa y muy crítica dice que ya no es necesario y que por lo tanto el continente americano tiene que empezar a trabajar en en forma más de cooperación fomentando más los lazos económicos buscando las normas de desarrollo de convivencia que todos esos conceptos y acá me voy a permitir una una libre interpretación disculpenme son los mismos que usó en su momento el secretario John Kern que ya lo leyó Alberti cuando el 18 de noviembre del 2013 en la OEA dio por terminada la era de Otrinamo así que Alberti acá también se adelantó unos cuantos años y John Kern el secretario de Estado en esa muy interesante discurso en noviembre del 2013 y que no es una vida no porque hubiese caído en desuso reconocer el término de una era es una vida yo creo que es un dato significativo y el secretario Kern dice en ese entonces la relación que buscamos y la que queremos trabajar es que los Estados Unidos no va a intervenir más en los asuntos de los Estados Americanos de lo que se trata ahora es verse el uno otro como iguales compartiendo responsabilidades operando en cuestiones de seguridad y no adhiriendo a una doctrina pero las decisiones que hagamos como socios como partners para avanzar los intereses y valores que todos compartan yo forzando un poco diría que es al ver el puro la cooperación los valores los intereses ser asimétricamente iguales es importante y bueno esa es la crítica yo creo que Juan Bautista Alberti se animó se atrevió con gran lucidez a realizar su doctrina Monro en función de su visión del mundo que la esplayó muy claramente en el crimen de la guerra así que bueno para ir terminando de nuevo lo quisiera señalar la importancia y la vigencia del verdad muchas de las preguntas de la búsqueda del verdad y de la visión de su viaje en los 1854 podrían ser valias hoy o se podrían digamos reformular ¿qué lección nos deja Alberti? primero estemos en el mundo con realismo viajemos por el mundo con realismo hagamos las preguntas que tenemos que hacer con realismo busquemos las respuestas que tenemos que buscar para perfeccionar y desarrollarnos con realismo y no tengamos ni vergüenza pero sí autoridad porque estamos en la búsqueda de criticar cuando tenemos que criticar con realismo yo creo que esa es una enorme lección y una enorme vigencia de un pensador un creador un padre fundador que supo buscar encontrar y criticar solamente cuando uno busca encuentra tiene la autoridad para criticar yo creo que esa es quizás la principal lección de Juan Bautista muchísimas gracias de Juan Bautista de Juan Bautista